Amiga o amigo del signo Virgo, te doy la bienvenida a este horóscopo semanal sobre dinero, trabajo, finanzas, etcétera. Mi nombre es Julio Aguadi, como siempre, es un gusto traer este mensaje para ti. Escúchalo hasta el final, amiga, amigo de Virgo. ¿Cómo está esta semana? Desde el 2 hasta el 9 de agosto de 2023. Vamos a verlo con tres lecturas para tres tipos diferentes de personas del signo Virgo. Recuerda que esta es una lectura general, de tal forma que si algún elemento del mensaje no resuena contigo, pues no pasa nada. Simplemente déjalo fluir, déjalo oír, quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo y que te resulten más positivos y enricosedores para tu vida. Vamos con la primera lectura. ¿Te parece, Virgo? Vamos a ver qué me dicen las cartas. Empezamos bien, ¿ah? Empezamos fuerte con este haz de bastos, con esa energía, con esa capacidad de trabajo. Con este inicio de trabajo, los hazes siempre me hablan de inicios y el haz de bastos en particular me habla de inicios de trabajo. Así que felicitaciones por este nuevo trabajo, amiga, amigo de Virgo. Vamos a ver en qué contexto se da, si es un trabajo nuevo y antes tú no lo tenías, si es un ascenso, si es dentro de tu ciudad, en otro lugar. ¿Qué me dicen las cartas? Mira, lo que me dicen es como un buen salario. Yo creo que mejora tu salario de tal manera que es para personas que ya tienen un trabajo y pues simplemente se cambian para conseguir un mejor trabajo, un mejor salario. Y mira lo que me dicen las cartas, es que lo vas a hacer muy bien, ¿ah? Muy bien. Esta carta, esta reina de bastos me habla de una persona con gran capacidad de ventas, con gran capacidad de producción, con gran capacidad de generación de riqueza. Así que amiga, amigo de Virgo, yo veo que en esta semana pues tú recibes este nuevo trabajo y en el que vas a hacerlo muy pero muy bien. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de ti, amiga y o amigo de Virgo, porque esta semana yo creo que va a ser fabulosa. Felicitaciones, vamos con una segunda lectura. Espero que todo esté bien contigo, que haya mucha prosperidad, mucha abundancia en tu vida. Veamos qué me dicen la segunda lectura de las cartas del tarot. Mira, yo veo aquí rumores, yo veo aquí críticas a algunas personas del signo Virgo, veamos de quién son y a qué pueden llevar esas críticas. Veamos si son críticas, yo no veo que son críticas dentro del trabajo, yo veo que son críticas dentro de la familia. familia o amistades que de alguna manera pues te critican, que no hayas encontrado todavía un trabajo mejor o que tú estés con tu trabajo autónomo pero que no estás teniendo suficientes ventas. Yo veo que te critican, yo veo que están ahí molestando un poquito. Yo creo que no ayudan en nada, simplemente esas críticas molestan, nada más, porque esta situación no es tu responsabilidad. Mira, esta carta me habla de que la situación está un poquito amarrada, un poquito difícil de desatar. Yo no lo veo eso de tu parte, sino porque eso lo puedes cambiar tú de un momento a otro, tu actitud tú puedes cambiarla, pero hay cosas en el entorno que no se pueden cambiar y esta carta me habla de ese entorno precisamente. Veamos qué más me dicen las cartas con respecto a esto. Mira, eso puede llevar a una discusión, a una pelea, a una decisión un poquito abrupta. Yo veo aquí personas que ante estas críticas, hasta ante esta ola de críticas, pues toman una decisión bastante arriesgada. ¿Arriesgada en qué sentido? Esta carta me habla de negocios propios, de trabajos autónomos. ¿De acuerdo? Entonces yo veo aquí personas de signo virgo que ante la dificultad de conseguir un trabajo y ante las críticas incesantes de la familia, de las amistades, pues deciden abrir un negocio propio, un trabajo autónomo. No lo veo con muchas ganas de hacerlo, sino simplemente por contentar de alguna manera a las personas que te están criticando. ¿Cómo te va a ir con este negocio propio, con este trabajo autónomo? Mira, veamos qué me dicen las cartas. Upa, el cuatro de copas no es ninguna mala carta, por el contrario, es excelente, muy buenas perspectivas. Así que mira, pese a las críticas y pese a que te molestan, yo creo que es un buen empujón, un buen empujón para iniciar este trabajo autónomo. Y te lo digo yo con mucho cariño. No conozco tu contexto sin duda, pero si es que has estado tratando de encontrar un trabajo y no lo has logrado por bastante tiempo, créeme, tratar de iniciar un negocio propio, un trabajo autónomo es quizás la única alternativa. ¿Sí? No te voy a decir la mejor, quizás es la única. Hay personas a las que no les gusta trabajar de manera autónoma, no tienen ese gusto, ¿sí? No voy a decir que es por disciplina, no, no, no. Es por tener ese gusto, ese deseo de iniciar algo propio, también de arriesgar, porque es un riesgo siempre iniciar un trabajo autónomo. Lo que me dicen las cartas es que quizás por estas críticas tú te aventures. Esta carta me habla de aventuras. Mira, tú puedes fijarte en este loco, así se llama, el loco se llama esta carta. Este loco que está avanzando incluso cerca del precipicio, pero tiene buena suerte. Y lo que me dicen las cartas con este cuatro de copas es que todo va a salir muy bien. Eso sí, puede haber una ruptura, una pelea dura con tu familia, con tus amigos que tanto están criticando. Por favor, trata de llevar las cosas de la mejor manera. Y si es que decides pues iniciar un trabajo propio, un negocio autónomo, pues te deseo la mejor de las suertes. Te envío muchas, muchísimas bendiciones, ¿de acuerdo? Muy bien, Virgo, vamos con la tercera lectura. Veamos qué me dicen las cartas. Algunas personas en esta semana tienen que cobrar algo que estaba pendiente, una liquidación, una herencia, una jubilación, un préstamo que habían dado. Te ha tomado mucho tiempo, mucho tiempo te ha tomado eso, mucho esfuerzo. Mira, yo veo aquí personas que se han dedicado en cuerpo y alma a cobrar ese dinero que estaba pendiente, que han estado insiste, 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 insiste y créeme, por fin, por fin, por fin lo logran. Por fin lo logras, amiga, amigo de Virgo. Por fin logras recuperar ese dinero que habías prestado, por fin logras obtener esa herencia que estaba pendiente, por fin logras obtener esa liquidación, esa jubilación. Las cosas van a marchar muy bien. Esta es una tercera lectura muy bonita. Estoy muy, muy contento por ti, porque veo que te has esforzado muchísimo en cobrar ese dinero y por fin se te cumple. Mira, esta carta me habla de que atraes ese dinero, esa cantidad que estaba pendiente para recibir. Yo estoy muy contento porque de alguna manera se hace justicia, por fin, después de tanto esfuerzo. Mira, tres lecturas muy, muy interesantes en materia de trabajo y de dinero para esta semana. En resumen, lo que me dicen las cartas, para algunas personas, pues, inician un trabajo nuevo. En ese trabajo te va a ir muy bien. Hay muchas ventas. Este es un trabajo nuevo. Tú cambias de trabajo por un mejor salario, por mejores condiciones. Te va a ir muy bien. ¿De acuerdo? Para otras personas de Virgo, yo veo, en cambio, que han estado sin trabajo, con muchas dificultades de conseguir un trabajo. Y las cartas me dicen que ante las críticas, ante los problemas incluso que te planteaba tu familia, tus amistades, de por qué no conseguías ese trabajo, pues, bueno, tomas la decisión un poco regañadientes, pero yo creo que es una decisión positiva de iniciar un trabajo autónomo, un negocio propio, con todo el esfuerzo que ello conlleva, sin duda. Pero lo que me dicen las cartas es que te va a ir bien. Hay buenas perspectivas para que este trabajo autónomo resulte positivo para ti. Y finalmente, para algunas personas de Virgo, yo veo que todo ese esfuerzo que han hecho para cobrar esa liquidación, la jubilación, esa herencia que estaba pendiente, ese pago de alguien que te debía dinero, todo ese esfuerzo, pues, brinda frutos. En esta semana ya empiezas a atraer ese dinero. Y yo estoy muy, muy contento por ti. En realidad, las tres lecturas creo que han sido bastante positivas. Si es que alguna de ellas ha resonado contigo, pues, espero que en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame, ¿de dónde me estás viendo? ¿Y cuál de estas lecturas resonó contigo? Si ninguna de estas lecturas resonó, no pasa nada. ¿De acuerdo? Igual déjame los comentarios de ese mensaje. No resonó conmigo, Julio. Sí, por favor, no olvides dejarme un me gusta si es que este video te ha parecido interesante o positivo. En la parte de arriba, aquí arriba, te dejo un enlace para que veas todos los signos, las lecturas de todos los signos. Así puedes consultar de tu ascendente y de tus personas de interés y también compartir los videos. ¿De acuerdo? Ahora no me queda más que invitarte a que veas la lectura semanal de tu signo, pero con las cartas del tarot dorado y este video que está en mi canal secundario y que seguramente te va a interesar. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. ¡Chao!